Vamos a ver, más cosas malas que hacen daño, tenemos virus que hacen daño, ¿quién más hacen daño? Hay cosas que no son virus, pero que hacen daño, por ejemplo, los archivos que no... Por ejemplo, hay programas que se te meten en el disco duro y te cambian el buscador, en vez de Google te ponen otro malo y no ganan dinero, te ponen un campo en el otro buscador, no, Yahoo es bueno, pero otros que te lo cambien por la cara, VIP. Son programas malos, estoy explicando, hola, ¿vale? ¿Qué más te hacen los programas esos? Te pueden quitar el número de tarjeta del banco, te pueden quitar un montón de cosas, ¿vale? A esos fueron a generarse de llamas mandos y se descargan, igual que los virus, porque no tenemos cuidado con lo que nos descargamos. Y se nos empieza a instalar malware y nos quita datos, nos quita navegador, nos quita cosas, nos va a hacer que uno vaya más lento. ¿Vale el antivirus? No, porque el antivirus solo busca los virus, ¿vale? Hay otros programas que son anti-malware, que buscan el malware y lo quitan y funcionan igual que el antivirus, ¿vale? Hay algunos malware que son muy fastidiados de quitar y tienes que entrar en el registro y quitan entrada. Normalmente los programas estos te quitan, te quedan la mayoría de los malos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se llama el virus instalado? ¿Cómo era? Malware, anti-malware, vite o algo así es. Y debajo hay un antivirus, pasa todo el ordenador, vamos a estar aquí todas las horas, pasando ahí, va a estar todo un ratazo, y cuando termine te va a decir, tienes esto, y vamos a ver lo que tiene cada uno. Cada uno va a capturar la pantalla, a ver qué tenéis de porquería, que seguro que tenéis, a coquín no tiene porquería. ¿Qué le ha dicho el virus? Porque... Porque... Porque lo tengo puesto. ¿Cierto? Entonces siempre hay que levantar, que me dicen un E, un E. ¿Vale? Pues vamos a instalar ahora.